Hola, me alegra mucho saludarte en este día y en este espacio específicamente de oración para la noche en el cual revisamos nuestra jornada y lo hacemos empezando por invocar la presencia de Dios y darle gracias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Señor, en tu presencia comienzo esta oración para la noche. Siento esa presencia tuya que es acción creadora, Dios Padre, acción salvadora, Dios Hijo, acción santificadora, Dios Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor infinito. Y especialmente te quiero dar gracias por los momentos positivos, por las situaciones de este día en las cuales me he sentido bien. de las cuales hago memoria. Y gracias, Señor, también por lo que en los momentos negativos que tú permites me das la oportunidad de reconocer la necesidad que tengo de ti. El tema de hoy nos lo trae la primera parte del Evangelio según San Mateo. Mateo 28.8.20 Nos cuenta que después de haberle sido anunciado a las discípulas de Jesús que Él había resucitado, se fueron rápidamente de sepulcro con miedo y mucha alegría a la vez y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Y en eso Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole los pies y Él les dijo, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allá me verán. Tres momentos de este relato nos pueden servir para nuestra reflexión. Primero, las mujeres, que son las primeras en recibir el anuncio de la resurrección de Jesús, y entre ellas seguro estaba María, su Santísima Madre. Con miedo y mucha alegría a la vez, corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Segundo momento, Jesús resucitado se les presenta en persona, la saluda y les dice, no tengan miedo. Y tercero, Jesús les dice, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allí me verán. En cuanto al primer momento, también a nosotros se nos ha anunciado la resurrección del Señor, y esto lo vivimos especialmente en este tiempo pascual que comenzó el domingo pasado. Y como sus discípulas, al tiempo que pueden persistir nuestros temores ante lo incomprensible, celebramos con alegría la buena noticia de su resurrección. Segundo, también a nosotros Jesús se nos presenta espiritualmente, en especial cuando celebramos la Eucaristía, y nos dice, no teman, invitándonos a vivir nuestra fe pascual con alegría, sin miedo, y reavivando nuestra esperanza en Él. Y en tercer lugar, también a nosotros nos dice Jesús resucitado, que recordemos el llamamiento que Él nos hizo a seguirlo, y reavivemos sus enseñanzas. Esto es lo que significa ir a Galilea. Allá había comenzado la predicación de Jesús, y allá había sido el llamamiento primero que Jesús les hizo a sus discípulos, y ahora son invitados por Jesús mismo a volver a Galilea para recomenzar, para recordar y reactuar, reactualizar ese llamamiento y ese seguimiento. Señor, dame tu luz para examinarme sobre lo que tú me estás diciendo, con la presencia de tu vida resucitada. Reviso mi comportamiento. ¿Cómo estoy viviendo mi fe pascual? En primer lugar, siento alegría de verdad por la resurrección de Jesús, y procuro comunicar a mi alrededor esa alegría, la alegría del Evangelio, como nos diría el Papa Francisco en la primera de sus exhortaciones, escrita en el mismo año de su pontificado, hace diez años, en el 2013. ¿Qué sentimientos de temor, en segundo lugar, persisten en mí? ¿Qué necesitan ser disipados por Jesús? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Qué necesito que el Señor me libere de ellos? En tercer lugar, ¿cuál es mi Galilea en este momento? Es decir, ¿cómo revivo el llamamiento que me hizo el Señor a seguirlo? y que quiere actualizar y reavivar en mí si me dejo. Pido perdón. Señor, te pido perdón por mis faltas con respecto a la vivencia de mi fe pascual, y por todo lo que en mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad. Propongo la enmienda. Señor, en adelante, procuraré con tu gracia vivir cada día mejor mi fe pascual. Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. En conclusión, toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispone a toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esta me basta a mí. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y este servidor, y a todos nos acompañe siempre. Que tengas un feliz descanso, y un sueño reparador.